¡Adiós! Que nunca pensando que estabas a mi lado Y descubrí que tan solo yo estabas soñando ¿Por qué no has regresado al lugar donde un día prometimos Que por siempre estaríamos unidos, pero hoy desperté sin ti Y no sé si tu sueño es lo mismo y recuerde lo que un día vivimos Ojalá que fuera así, porque entre tanta gente quedé sin tu amor Y mirando muy lejos me dijiste adiós Hoy me atormenta el frío de esta gran ciudad Y quisiera abrazarte pero ya no estás Es tan inmenso mirar nuestro cuarto y nuestra foto en tu puerta retrato Cuando fui tan feliz, porque entre tanta gente quedé sin tu amor Y mirando muy lejos me dijiste adiós Hoy me atormenta el frío de esta gran ciudad Y quisiera abrazarte pero ya no estás Hoy me atormenta el frío de esta gran ciudad Y quisiera abrazarte pero ya no estás Para las hermanitas Olmedo, Amara, Andrea Carolina, Lina e Isamar Y el gran Eduardo Andrés Y el gran Eduardo Andrés En estas calles tan solo tus viejos recuerdos Fue la historia de un amor vivo buscando tu rostro pero no lo encuentro Donde andarás por Dios Y no sé dónde estarás viviendo Y tal vez ya te cortaste el pelo Porque largo me gusta a mí Porque entre tanta gente quedé sin tu amor Y mirando muy lejos me dijiste adiós Hoy me atormenta el frío de esta gran ciudad Y quisiera abrazarte pero ya no estás Como quisiera encontrarte en la puerta Cenar contigo e invitarte a una fiesta Ir hasta el parque un domingo en la tarde Darte un besito y por siempre abrazarte Pero no es así Porque entre tanta gente quedé sin tu amor Y mirando muy lejos me dijiste adiós Hoy me atormenta el frío de esta gran ciudad Y quisiera abrazarte pero ya no estás Hoy me atormenta el frío de esta gran ciudad Y quisiera abrazarte pero ya no estás Porque entre tanta gente quedé sin tu amor Y mirando muy lejos me dijiste adiós Hoy me atormenta el frío de esta gran ciudad Y quisiera abrazarte pero ya no estás Hoy me atormenta el frío de esta gran ciudad Y quisiera abrazarte pero ya no estás Porque entre tanta gente quedé sin tu amor Y mirando muy lejos me dijiste adiós Hoy me atormenta el frío de esta gran ciudad Y quisiera abrazarte pero ya no estás Porque entre tanta gente quedé sin tu amor Y mirando muy lejos me dijiste adiós Hoy me atormenta el frío de esta gran ciudad